No tan fácil es tener dieciocho años Y qué difícil es tener sin saber Es el despertar a los sueños de felicidad Joventud que nos hace sentir inquietudes de amor No tan fácil es tener dieciocho años Y qué difícil es esperar la verdad No tan fácil es tener dieciocho años Y qué difícil es tener dieciocho años No tan fácil es tener dieciocho años No tan fácil es tener dieciocho años Y qué difícil es tener dieciocho años Y qué difícil es tener dieciocho años Gracias por ver el video